Bien, antes de entrar en las auditorías de la Contraloría, quisiéramos resaltar la figura de Carmen Inver. Algunas personas que son ligeras en sus análisis, piensan que nosotros no tenemos, no llevamos mucho gusto con la composición de nuestra Procuraduría General de la República. Y yo creo que ahora con el comentario que ha hecho Carmencita, Carmen Inver, vale la pena decir lo siguiente. Primero, Carmen Inver, tiene dos o tres episodios en que ha dejado ver no solamente su capacidad, sino su capacidad unida al buen proceder. No digo hacer las cosas bien, al buen proceder, desde el punto de vista legal. Recuerdo que fue ayudante del fiscal. Ahí se vio obligada a renunciar. No vamos a señalar la causa por la que ella se fue. Después fue juez de instrucción cuando existía esa figura. Y renunció porque creo que la supremacía de las decisiones de los jueces de instrucción estaba en manos de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y ella no estuvo de acuerdo y se fue. La otra es su actuación en una opinión que dio con respecto al tranche de las elecciones de febrero del 20 cuando teníamos los dos sistemas, el digital y el análogo. Ella dio una opinión muy clara, muy sencilla, pero el poder político pesó mucho y las cosas se cambiaron. Basado en eso, cuando toma posesión el licenciado Abinader, creo que en verdad fue una gran decisión en un momento difícil en que un partido sustituía a otro partido diferente, en que los cuatro partidos que estaban en discusión eran producto de dos grandes divisiones. El país se abocaba a un gran problema. La corrupción era un tema que se impuso su persecución y él lo que hizo fue declarar independiente a los procuradores. Nombró dos mujeres procuradoras por decreto. No nombró a Miriam Germán solo. En el mismo decreto están las dos y tomaron posesión las dos. Y lo hizo primero que el propio gabinete. Ahí están los videos. Entonces, lo que hemos dicho es que aunque Miriam fue una jueza que tenía suficientes razones para confiar en ella, no creo que era la única y cuando lo dije estaba pensando en dos ciudadanos. que hubieron su heroisa y Carmen Inver, por lo menos que le hubieran ofrecido... a un tercero que era castillo pantalón que creo que hubieran hecho un trabajo sin ninguna duda el de esta gente bueno pero tiene un componente que tiene esquina porque el elemento ya nada y el elemento danilo medina pesa mucho en esa procuraduría aunque ella se haya inhibido en muchos casos eso fue lo que dijimos ahora nosotros también dijimos el viernes pasado el viernes no el jueves pasado qué vamos a tener un año electoral difícil porque el organismo que se encarga d a ubicar las instituciones del estado no va a poder servirle al país un informe sobre la gestión de este gobierno porque se han pasado los tres años más lo que falta dimes y diretes que hasta la misma procuraduría ha tenido que intervenir en algunos casos la cámara de cuentas y yo digo cómo se va a hacer cómo se va a juzgar pero el gobierno fue inteligente hizo sus propias auditorías pero con un elemento que fue la contraloría y la contraloría es dependiente del poder ejecutivo aún así fue bastante imparcial y no descargó a todos de culpa sino que también señala algunas indelicadezas no sabemos si son acciones delictivas abandonos o algo que el terreno nos enseñó que llama ceguera voluntaria vamos a dejar sin ningún tipo de cuchillo que afilar los días esa auditoría número uno qué valor tienen desde el punto de vista de profesional profesional es decir desde el punto de vista de un contador público desde el punto de vista jurídico es decir son pruebas para la justicia porque la cámara de cuenta cuando veis regularidad no no acusa manda a la procuraduría y la procuraduría que dice si esto va o no va y tercero desde el punto de vista político licenciado cuántas se hicieron dice la prensa 19 y que puede haber 19 en esta etapa porque ya había habíamos de 14 más o menos pero primero doctor debo solidarizarme con su comentario sobre la magistrada carmen de verdad que el país se perdió una gran oportunidad de que ella pudiese ser reelecta en ese momento en que hubo el cambio de la junta central electoral y que ella optó ella optó para seguir en el cargo ella es un referente nacional pero lamentablemente ese tipo de profesionales no les sirve a los estados no a los políticos no les sirve lamentablemente hay que concluir en eso miren doctor usted ha aclarado o ha dicho muy claramente el tema de que el gobierno dominicano está tratando de suplir un hueco que la cámara de cuentas lastimosamente por su inoperancia por su ineficiencia por su retranca ha establecido como norma de conducta como norma de conducta la cuenta establecido su ineficacia su ineficiencia y su retranca y parecería que es o será lo que el presidente dijo él estoy vendiendo la información al costo de como la dijo el presidente la cámara de cuenta debe ser cerrada dijo él y quizás a lo mejor piensa en destruirla pero las autoridades son los culpables de todo eso doctor la contraloría general de la república es el auditor interno del poder ejecutivo y lo acaba de ratificar no es decir sino ratificar el propio contralor general de la república cuando lee un documento leyendo un documento donde habla lo que dice la constitución de la república sobre ese órgano de control interno de la república dominicana siendo así no tiene valor legal no creo que tenga valor legal es lo que yo he dicho constantemente bueno usted dijo dos cosas valor profesional valor jurídico y valor político yo creo que ahora no tiene no más valor político que profesional y lo hace porque en lo profesional porque no tanto doctor primero porque la contraloría yo lo que pienso en el licenciado es que aparece una compresa que está comprando como hoy dice deporte que compró cosas fuera de la ley entonces a contraloría le dice al presidente mire señor presidente su ministerio de deporte está cometiendo esta fallo entonces ya ahí está dos cosas la contabilidad que hicieron y la decisión política corre pero 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 usted tiene que cuantificar el el error si es una infracción penal si es administrativo si es civil y que califica bueno lo califica el ministerio público cuando le llega de mano de la contraloría general no el presidente puede someter que es el jefe de la contraloría pero lo que la contraloría el ministerio público espera es que el órgano de control superior de fiscalización que la cámara de cuentas establecido por la constitución de la república y por los organismos internacionales le mande a decir al ministerio público si encontró indicios de responsabilidades penales en una investigación vía una auditoría en un determinado una determinada institución y yo lo que veo es que esos esas auditorías que han publicado tienen informaciones administrativas mire debíamos esto cogimos que ahora no en ningún momento dice este señor se llevó tantos millones de pesos este señor hubo una transacción en la cual no está claramente identificado que hay un de un dolor no lo hay entonces quizás estrategia política diría bueno el gobierno quiere ser transparente y yo no creo no 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 creo pensar que no lo sea no no yo creo que el gobierno quiere ser transparente y lo ha dicho el presidente y en el artista voz y sus contralores van tres contralores ya tiene ese transparente pero a veces hay que uno comete exceso de transparencia porque decirle al país que estas auditorías de mucha gente que ya no está ni siquiera ahí ya no están ahí están en su casa o en otro sitio o fuera del país o nombrado en otro sitio que mire en este señor violó el presupuesto por tanto no se lo llevó el presupuesto transfirió de un lado a otro que no está bien que hizo un concurso que no fue bien que pero ya este tipo esto pasó pero avanzamos en algo doctor yo había dicho desde el primer momento en que el gobierno comenzó técnicamente hablando no se confundan que la contraloría de la república no tenía facultad para emitir un dictamen de auditoría sobre esos informes que estaba haciendo y el mantillado eso y se lo mandé a decir el presidente escrito no hay calidad para eso pero muchísima gente me cuestionaron mucha gente decía yo técnicamente lo que estoy diciendo el dictamen no el informe que publica la contraloría hoy reconoce esa falta y ya no hace un dictamen de auditoría hace un informe donde el contralor dice nosotros tomó el órgano de control interno ejecutivo y base a eso revisamos tal cosa y no dictamina nada con lo correcto pero dice un tema doctor oye todo este informe es únicamente para su información para quien aquí se la manda ahora al director del sea lo que sea en conexión con la responsabilidad del consejo total de azúcar sea y no deberá ser utilizado para otro propósito sea es para su información y no lo use para ningún otro propósito político dice la distribución a otras partes dice el informe sin pre-autorización escrita de la contraloría de la república está limitada a la presidencia de la república el texto no debería ni estar ahí porque el presidente de la república tiene facultad siempre porque él es el jefe de la contraloría pero está diciendo no la usen ustedes pero están publicando o sea no es para ningún otro propósito pero están publicando y evidentemente dicen las bases técnicas utilizadas para la renovación de esta auditoría se apoya en mejores prácticas sobre la auditoría interna o interna no estamos no están dictaminando promulgada por el liga global que el instituto de auditorio interno de eeuu a nivel global específicamente el marco internacional de para práctica personal de auditoría y las normas internacionales de auditoría emitida por la intosai que es un nombre en inglés que es la organización internacional que agrupa las sociedades de fiscalización superior en todo el mundo intosai de la cual no es miembro de la contraloría de la república que la que es miembro de la cámara de cuenta que el organismo que es realmente efectivamente constituido como órgano superior de fiscalización pero avanzamos ahora el objetivo cuál es bueno decirlo siguiente también hay un hoyo un vacío un vacío que el congreso es responsable vuelvo y lo digo el congreso responsable y de manera particular el senado de la república responsable vayan a verificar lo que está pasando ahí en la cámara de cuentas hable con el presidente de la cámara de cuentas pregúntele qué él quiere hacer pregúntele a él y a su socio que es el señor mario fernández que son los que andan junto para y para abajo que quieren hacer convoquen el pleno porque si no lo convocan entonces no puede haber cuando yo era presidente doctor yo tenía siete personas en contra de mí de nueve pero yo siempre convocaba el pleno porque yo soy institucionalista doctor siete versos dos que nos dijo nosotros un amigo de la iglesia católica doctor a usted y a mí que lo dijo no podemos hacer nada son siete malos contra dos buenos y eso está bien de mi iglesia donde yo fui monaguillo y toda esa cosa la mía yo soy católico es un abuso entonces el pleno tiene que ser convocado y lo que hay que hacer es acatar lo que diga la mayoría del pleno pero para poder entender eso le doy a mi mente y pienso en la contraloría correcto qué diferencia hubo entre la gestión de víctor grimaldi de la lana víctor con balaguer la lana con hipólito y simón con los dos gobiernos del pvd y con cortiña que marcó esas administraciones una cosa fundamental que cosa no había una ley 10-04 no había no había una ley 10-04 la ley de la cámara de cuenta de la república anterior a todo eso y eso es lo que le da la independencia y el poder y la preeminencia de la superioridad para auditar lo que pasa que cuando estaba víctor y con la lana daba la sensación de que había una independencia de esa institución yo siempre soy una buena pregunta doctor y siempre lo he dicho la independencia la da la persona el incumbente no el puesto necesariamente aunque lo ya es porque el señor presidente del tribunal constitucional como se llama milton rey guevara cuando él entró ahí él no era vicepresidente de un partido él ha actuado como vicepresidente del partido no entonces el independiente y yo el independiente que fuera amigo de leónel fernández te lo sabe doctor de la escuela a mí no me pueden llamar para decirme haga esto así y yo dije en el congreso porque en el discurso no acepto propuestas indecentes porque voy a revelar lo dije quincea es que tiene que actuar como es profesionalmente doctor no dedica que que me conviene ahora mire a que la política que la jurídico que lo profesional creo que me conviene lo que es sí pero eso es así porque cuando estaba víctor que tuvo que actuar contra gente de balaguer y balaguer cuando estaba y la lana y polito con la lana y fue una estrella ya que se pero también hay otra cosa con gente que deben de ser independiente y que no quiero decir los nombres que se meten debajo del poder ejecutivo claro que hay senadores que son prácticamente serviles verdad totalmente de acuerdo doctor o sea es usted doctor aquí la gente habla de de mordaza y todo eso es uno mismo se la pone porque está pensando doctor en otra cosa déjame aquí abajo para ver cómo yo me beneficio de tal cosa no 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 actúen es que van a hacer con esa denuncia por ejemplo cuál de ella porque hay inclusive hay un informe que dice usted no consta eso para otros fines él no tiene que decir eso bueno manda y que el presidente haga lo que quiera ya y lo hizo para que dice doctor en el momento lo que va a conocer te puede dar claro porque en su momento el presidente supo esa información y actuó porque muchos de esos incumbentes que están ahí fueron movidos a otro sitio o quitado del puesto y era como elemental al presidente de un decreto porque me siento tiene que decir porque emitió un decreto y cambio al contralor tal cosa o cambió a tal sitio y pero lo que la gente está preguntando si en él y minimizar la auditoría dice si es una auditoría que se le hace el gobierno de luis abinader al gobierno de de danilo es una barbaridad y una corrupción si es una auditoría que hace la contraloría a el gobierno de la misma contraloría a decir del gobierno es una indelicadeza minimizar la falta pero nunca se puede minimizar ninguna de las dos son válidas pero esta es para el control interno para revisar si los procedimientos de control interno se están aplicando adecuadamente como es en la norma las normas básicas de control interno no va así pero eso no es malo y que lo hagan a una a un ejercicio anterior tampoco es malo inclusive la cámara de cuenta doctor que tiene facultad para auditar a todos a todos y a todos que haga algo que tenga un fin político uno lo puede percibir pero yo que al recibir yo calculé eso soy yo solo que que digo cómo deben hacer las cosas las cosas deben de ser que al finalizar una gestión sea porque en una acción con el gobierno una acción de un de un funcionario esa gestión se audite claro entonces ya tú tienes bien un gobierno nuevo los otros entregan que es lo normal o que un tiempecito antes de iniciar el gobierno nuevo o después que inicie la cámara de cuenta con todas las los ministerios y las oficinas del estado y las audite pero cuando calculé me dice ni hay presupuesto ni hay personal que y cuando se va lo mismo sí porque se puede ir a mitad de parte de periodo pregunta terrero puede existir la remota posibilidad de que una cámara de cuentas vaya a auditar una oficina del estado y el incumbre el incumbente le diga mire esta oficina la acaba de auditar la contraloría y le dije déjeme verla mira y la cámara cuenta se lleve esa auditoría que haga unos sondeos y descubra que fue una auditoría que la puede validar no son dos cosas autor la propia ley 1004 que instruye el sistema nacional de control y auditoría y la misma ley de la contraloría de la república ley 107 establece claramente que el trabajo que haga la contraloría de la república deben ser remitidos a la cámara de cuentas deben ser remitidos a la cámara de cuentas miren señores yo he hecho esta revisión de control interno he encontrado esta falla de auditoría tengan la para con ustedes hagan su trabajo la tomen en cuenta la cámara de cuentas doctor la cámara de cuentas tiene la facultad de ir donde quiera y si el incumbente dice que no o se la pone difícil está establecido claramente en artículo 56 de la cámara de cuentas de la ley 1004 se llama desacato y hay que acusar lo desacato a ese funcionario que no puede negarse ahora bien si la contraloría de la república va por ejemplo la junta central electoral o va al congreso nacional o va al tribunal constitucional si le van a decir no tiene facultad aquí vaya de aquí usted es el auditor del auditor interno del estado del poder ejecutivo vaya de aquí y se tiene que ir como pasó una vez entre roberto rosario y el contralor de la república rafael germosén pero no podemos nunca quitarle mérito a las auditorías que hagan las instituciones ahora el valor jurídico para eso es lo primordial y hay que decir una cosa doctor te dijo a con ellos mi cálculo la cámara de cuentas no tiene recurso en abono al presidente de la república debo decir que los presupuestos del 2021 2022 y el 23 el presidente asignó un recurso no lo suficiente porque la ley dice más pero si mucho más significativamente que los anteriores y por eso hoy la cámara de cuenta de la república tiene en sus arcas más de 1.600 millones de pesos aguantado ahí de esos dos ejercicios anteriores que eran para que para invertir los recursos humanos en recursos tecnológicos en capacidades en comunicación en capacitación a esos auditores nombrar auditores con calidad y pagarle y porque no hicieron validar una auditoría de la contraloría ya me lo dijiste pero puede contratar una firma claro que sí la ley lo permite ya otra cosa el al principio que hablabas de lo que es el como es el dictamen sí entonces pero la auditoría sin dictamen está no se puede considerar completa sobre todo porque puede caer va a caer en las manos y para fines de análisis en una persona que no que o no tiene el tiempo o no tiene la profesionalidad para interpretar todos los datos que arroja a esa auditoría entonces no es una manera quizás mantiene aún la validez la auditoría aunque no tenga ese dictamen necesita necesita como ese informe de peritaje no lo que pasa que es una revisión de control interno pero que hace la contraloría de la república y ahí van las recomendaciones van las recomendaciones claro el informe está pasando esto y esto y entendemos que debemos corregir esto ya que lo otro pero que tiene valor jurídico en la cámara de cuenta la república y es un caso error que dejen esa institución a la deriva en un mar se vaya lejos y que pase lo que pase creo que entre el mar no 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 hay que ser responsable el presidente de la república no tiene facultad para acabar este en diario libre hoy cuál es la noticia que hicieron 19 auditorías y que de esas 19 autorías encontraron anomalías de control interno pregunta esa publicación habla bien o habla mal del gobierno yo diría que yo diría que ni habla bien ni habla mal porque eso no es para publicar las auditorías pero el presidente decidió publicar la calle bueno también decidió publicarla porque hay un vacío en el órgano de control externo que la cámara de cuenta y por eso digo no bien ni mal pero está bien que hicieron pública ahora si te ponen a ver doctora que más daño le hacen estas audiencias aplicaciones al propio gobierno porque la gente que no entiende eso la gente el lector que no entiende eso pero se lo ha robado todo hay una verdad mira esto que tú estás diciendo a lo mejor si tú interrogas a los funcionarios que incumplieron y las normas y son auditorías que que dicen que hubo deficiencias aromalías o falla importante porque también pudo haber falla importante yo te pregunto lo siguiente tú recuerdas recientemente tú a decir ya que viene eso de un senador del gobierno que renunció y se fue para otro partido en romana y se renunció del partido sí claro y se fue para otro partido llama iván mira lo que pasó podólogo médico médico de los pies pero mira lo que pasa ese es un senador que gana en una boleta de un partido generalmente el senador tiene dos funciones ya tú lo has dicho legislar y fiscalizar y fiscalizar bien pero tiene una tercera función política que es gestionar en caso de que sea del partido del gobierno el bienestar por la mejoría de sus votantes muy bien la gente de romana confían en el senador en que además del gobernador el senador el diputado y los diputados van a las oficinas del gobierno van al gobierno y se mire esas son las necesidades en mi provincia no son funciones del senador pero en la esperanza del votante estoy hablando de la práctica no le puede cumplir a los votantes no le puede cumplir porque el gobierno no le dio los recursos solicitó no lo apoyó qué pasó vino una encuesta a quien encuesta esa firma al gobierno o al senador al senador el senador queda muy bajito porque razón porque no le cumplió a la gente a la gente entonces él tenía que decir no cumplir porque no me cumplieron que hizo se fue entonces con respecto a las auditorías cuando tú dices se deben o no se deben publicar y si esa gente dice la anomalía se deben porque no me cumplieron no 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 otra cosa doctor los incumbentes están diciendo yo mandé mis réplicas y dije que eso no era así o dije que eso fue así por tal cosa y quizás no se tomaron en cuenta la réplica mire por ejemplo un caso conani no depositó en la tcs donación de unicef y china es un punto la esa auditoría que significa eso en la teoría nacional no es la tcs en la tesorería nacional que la cuenta única del tesoro ellos recibieron 500 mil pesos dice por aquí y no depositaron la cuenta única del tesoro es una debilidad de control interno se lo cogieron 4 no 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 se lo cogieron lo usaron directamente a lo por ahí por una debilidad de control interno pero eso el que no entiende eso y lo lee dice a puente señora ya paula de la costa se llevó 550 mil pesos entonces ese es el riesgo que hay doctor son más los que entienden o menos lo que entienden son más los que no entienden entonces hay que tener cuidado por ejemplo el mar darío castillo lugo doctor el ministro de la administración pública el que maneja los recursos humanos de todo el estado están aplicando aquí una revisión de control interno en recursos humanos y yo estoy seguro que él dijo yo mandé mi réplica y eso no fue así y mira a ver lo que hay aquí o que haya el ministro de la administración pública mirelo ahí el map o sea y usted así ve doctor a muchos incumbentes que le están diciendo pero esto mire lo que encontramos aquí lo discutieron adecuadamente recibieron las réplicas que hicieron una réplica porque cuando la réplica llega doctor el auditor tiene que hacer dos cosas primero abrigar el valor de la réplica segundo si eso realmente justifica lo que nosotros estamos poniendo como una debilidad y tercero decidir si lo mantengo o lo quito el punto eso es lo que hacen los auditores estoy satisfecho con su réplica quítame el punto no va ahora no aquí hay un paquete de cosas yo no estoy hablando porque yo no siquiera he leído en un detalle de las auditorías no es más no quiero leerla porque pero es lo que dice lo que dice el periódico el periódico publica lo que le mande mira aquí publica esto y el periódico toma lo que entiende que es noticia que no siempre es lo que lo que uno quiere que se lea y no es criticando el periódico el periódico tiene que hacer eso ah pero mira aquí hay dos esto vamos a poner esto y eso doctor se acredita también funcionarios y la cámara de cuenta le toca también a los municipios a todos a los municipios a todos entonces no hay posibilidad de auditar a todo el mundo no nunca ha habido posibilidad de auditar a todo el mundo en el plan estratégico que nosotros hicimos doctor de cuatro años nosotros decíamos que íbamos a auditar al estado en cuatro años al estado en cuatro años pero nos íbamos a enfocar en las entidades que tenían el mayor peso del presupuesto claro que sí ahora el presupuesto que recibe el ayuntamiento de villa alta gracia que reciba por ejemplo 12 millones de pesos o 20 millones de pesos es mucho para aquella cosa se habló de auditar la refinería porque no hay una prueba de venezuela no 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 cuando se auditó eso doctor que fui yo que lo diste eso estaba en manos de los holandeses y nosotros y que busquen ese informe que ustedes vean doctor era de la shell si la shell que busquen ese informe que ustedes vean nosotros sometimos funcionarios de la shell digo nosotros y había muchísimas cosas y con unos holandeses que nosotros entendimos que lo busquen porque público no tengo por qué decirlo que lo busquen o sea ese era el nivel de auditoría que nosotros hacíamos doctor oye si todos teníamos teníamos miramiento para hacer una cosa o la otra pero terrero cualquier institución que recibe fondos estatales puede ser auditada entonces incluyendo las ongs pública y privada claro no incluyendo las ongs está incluida en el presupuesto de la auditoría que hace la cámara de cuentas cuáles son las ongs por ejemplo la 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 cruz roja dominicana es una ong la rehabilitación de una ong participación ciudadana es una ong si recibiera fondos si recibiera fondos estatales no lo recibe cualquier entidad que reciba fondos del estado o tenga una conexión contractual con el estado está bajo la lupa de la cámara de cuentas de la república dominicana conforme a su ley nadie puede contestar y el que diga que no es el desacato inclusive me acuerdo que el colegio de abogados el colegio de abogados se negó a recibir unos auditores de la cámara de cuentas tuvieron que recibirlo porque ellos reciben fondos públicos directo o indirectamente pero bueno es que los fondos que yo recibo no recibo del estado pero hay un impuesto que tú paga como a los abogados y ese impuesto entra a la dgi y la dgi tiene que mandar al colegio de abogados recaudadores recaudación directa pero y por ejemplo no pueden entrar al congreso pero hay legisladores que tienen ong no puede entrar congreso no no sea la cámara de cuentas puede auditar al congreso claro que sí la cara de cuentas audita a todo el mundo hasta la guasa de hecho hay una auditoría y yo me enteré que la guasa demandó a la cámara de cuentas ahora el agua de ahora el rector de ahora si el rector de ahora es mi amigo y mi vecino sí demandó a la cámara de cuentas esta cámara de cuentas está demandada por la guasa investiguen los señores senadores porque aparentemente ni que no le gustó la auditoría o como quizás voces le dijeron a entre aguas mira eso no está bien pero embargaron o sea hay una demanda contra los auditores actuantes y quizás con lo mismo del pleno o sea que está pasando que está pasando hay muchas cosas que investigar que la comisión es de diputados que no fue nunca la cámara de cuentas que no fue nunca la cámara de cuentas no quiso investigar bueno vamos a una pauta no